Yo un corito, quiero que ven, escuchen, que dice Otra vez, otra vez Y aquí va con ustedes Live, Eve, Abba Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta banda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta banda? No se les olvide, ¿cómo se llama esta banda? No se les olvide que nosotros somos No Fin Gracias, muchas, muchas, pero muchas gracias Gracias, muchas gracias